Los manglares son complejos ecosistemas costeros que han sido devastados por todo el mundo y México no es la excepción. Pero al sur de la península de Yucatán, frente a las costas del mar Caribe, existe una reserva que es patrimonio natural de la humanidad, Siancán. Vistos desde lejos, los manglares parecen simplemente un grupo de árboles junto a una laguna. Pero una vez adentro, nos encontramos con un mundo de raíces, ramas, una espesa floresta y un pantano de agua permanente. Hay dos mundos diferentes pero conectados en los manglares, el que existe sobre las aguas y el mundo acuático. En los intrincados laberintos de raíces sumergidas, muchas especies de peces, crustáceos, moluscos, encuentran refugio. De hecho, muchas especies de peces ponen sus huevecillos en los manglares para que las crías tengan posibilidades de sobrevivir a los depredadores. Si los manglares desaparecieran, muchas especies de peces marinos también se irían con el manglar. Y con ellos, la pesca comercial. Y sin esta, la economía nacional se vería afectada. Hay una serie de conexiones que de alguna manera nos conectan a todos con este valioso ecosistema. Aquí, bajo las aguas, también hay aves. Este cormorán pasa presuroso en busca de algún pez para desayunar. Pero la especialidad de las aves es por encima del manglar. Las fragatas, pelícanos y garzas usan el docel de los mangles como sitio de descanso y anidación. El vuelo de las fragatas es perfecto. Casi no gastan energía para mantenerse en el aire. En este espacioso mundo de aves marinas, se pueden ver los manglares desde otra perspectiva. Siancán es una de las zonas más extensas con este tipo de floresta. En aguas muy poco profundas, de unos cuantos centímetros, los mangles negros dominan el suelo. Sus raíces aéreas o neumatóforos sobresalen de la lámina de agua por todo el suelo. Este paisaje es típico de este tipo de mangle. Pero no importa qué tipo de mangle sea, rojo, blanco, negro o botoncillo, son filtros naturales que purifican las aguas que bajan de tierra adentro. Son barreras naturales contra huracanes y esto mantiene el perfil de la costa. Son criaderos de muchas especies de animales marinos y terrestres. Y por si fuera poco, retiran carbono de la atmósfera, por lo que ayudan a disminuir el cambio climático global. La reserva de la biosfera de Ciencán es un área natural protegida. Tiene una extensión de 556 mil hectáreas y consta de varios ecosistemas marinos, costeros, terrestres. Y la vegetación, los manglares son muy importantes porque en ella se refugian muchas larvas como cangrejos, langostas, peces. Y la vida de los arrecifes depende de ellos. Las aves hacen sus refugios ahí. Cuando hay huracanes nos protegen de los embates de ellos. Es tan importante que es patrimonio de la humanidad. Los beneficios ambientales que presta no solamente es a nivel local, sino a nivel internacional. En Ciencán, el enorme complejo de lagunas rodeadas con manglares, desembocan finalmente al mar Caribe. No hay una clara división que señale dónde termina la laguna y empieza el mar. Pero los delfines van de un lugar a otro, sin importarles si están en la laguna o ya pasaron al océano. Las aguas son turbias y poco permiten observar de su fauna marina. A unos 4 kilómetros de la costa se encuentra otra barrera natural, los arrecifes coralinos. Contra ellos se estrella el fuerte oleaje de mar adentro. De no ser por este otro tipo de ecosistema marino, la línea costera de Ciencán sería muy diferente y un fuerte oleaje no permitiría poblados junto al mar. El extenso sistema de lagunas y ecosistemas costeros de Ciencán no solo brindan los conocidos servicios ambientales, sino que también contribuyen a minimizar los efectos del cambio climático global. Ahí se los dejo de tarea.